Aunque podría haber muchas otras razones para la muerte súbita y agonizante de Joao Prestes Filo, de 44 años de edad, en Brasil en marzo de 1946, el sombrío y arduo relato tiende a permanecer predominantemente en los círculos de ovnis, tal vez debido a otros casos similares que tuvieron lugar en Brasil durante las décadas siguientes. El encuentro fue relativamente desconocido para el resto del mundo hasta que la revista francesa Phenomenes Patiaux, publicó un artículo sobre el incidente en 1971. La pieza fue obra del profesor Felipe Machado Carrion y del ufólogo Irine U Silveira. Muchos otros investigadores de ovnis han examinado el caso, tanto antes como después, y sigue siendo uno de los más misteriosos registrados. Después de un día de pesca en el río Tiete, cerca de la pequeña aldea de Aracarihuama en Brasil, el 4 de marzo de 1946, Joao Prestes Filo y Salvador dos Santos empacaban su equipo en su carro tirado por caballos y comenzaban su viaje de regreso a casa. Filo se llevaría a Santos a casa primero, despidiendo a su amigo antes de dirigirse a su propia casa. Aracarihuama aún no había disfrutado de los beneficios de la electricidad. Además, la mayor parte de la aldea, incluyendo a su esposa y cinco hijos, había viajado a San Roque, a unas siete millas de distancia, para celebrar la temporada de carnaval. Filo odiaba esas festividades y decidió pasar el día pescando con su amigo. Sin embargo, al regresar a casa, se dio cuenta de que su esposa había olvidado dejarle una llave para entrar en la propiedad. Cansado y hambriento, buscó en la propiedad una forma de entrar. Vio una ventana abierta y se las arregló para escurrirse a través de ella. Tan pronto como lo hizo, una extraña sensación impregnó su cuerpo. Tenía una intensa sensación de que alguien lo estaba observando. Se giró rápidamente para mirar por la ventana, esperando ver a alguien mirándole. En vez de una persona, sin embargo, una luz brillante y caliente golpeó su cuerpo. Filo instintivamente puso sus manos en su cara. Todo el incidente duró unos segundos, pero sintió que una sensación de ardor se extendía por todo su cuerpo. Consiguió abrir la puerta principal y salió corriendo de su propiedad descalzo, dirigiéndose a la casa de su hermana María. Para cuando llegó, sus pies estaban ensangrentados por las afiladas rocas que desparramaban su recorrido. Una ruta que tuvo que hacer en la oscuridad. Se quejó a María de que había sido quemado y ella informó debidamente a la policía local. Joao Malakias, el jefe de policía de la aldea, llegó poco después para investigar. Filo le diría en términos inequívocos que su atacante no había sido de este mundo. Mientras hablaba con el hombre herido, se dio cuenta de que la carne que tenía alrededor de la pierna se desprendía del hueso y parecía carne que ha sido dejada hervir durante un rato. Varios miembros de la familia de Filo llegaron poco después. Todos notaron lo gravemente enfermo que estaba. Su piel, por lo general clara, era ahora de color rojo tostado. Sus manos estaban particularmente deformadas por el asalto, retorcidas y quemadas. Extrañamente, su cara tenía marcas de quemaduras, pero su pelo estaba aparentemente intacto y perfectamente conservado. También tenía dificultades para hablar, quizás debido al daño en su lengua. Temían lo peor para Filo. Idealmente, Malakias quería que Filo fuera llevado al hospital principal de Sao Paulo. Sin embargo, para empezar, las carreteras eran traicioneras, más aún por la noche. Deciden llevarlo al cercano hospital de Santana de Parnaiva. Cuando fue trasladado al camión que lo esperaba para el viaje, todo su cuerpo estaba realmente en ruinas con quemaduras graves por todas partes. Después de su ingreso, los médicos no sabían qué era lo que causaba esas rápidas quemaduras y deterioro. Sus últimas horas, si las versiones son exactas, fueron verdaderamente tortuosas y horripilantes. El médico y enfermero que estaba con Filo en estas últimas horas, diría más tarde que era como si se estuviera descomponiendo vivo. La carne seguía desprendiéndose del hueso. Cuando el tejido alrededor de su mandíbula se cayó, ya no pudo comunicarse. Murió poco después. La causa oficial de la muerte fue un paro cardíaco. Aunque el caso está estrechamente relacionado con los encuentros con ovnis, hay varias otras teorías en cuanto a los extraños eventos de esa fatídica noche. La leyenda brasileña habla de la boitata, una antigua palabra tupí, antiguo idioma brasileño, que significa serpiente ardiente. Esta bestia brillantemente iluminada había acechado esta parte del mundo durante siglos, y parecería, al menos para algunos, que Filo fue su última víctima. Otras leyendas más locales echaban la culpa a los pies de los asombracoes, espíritus fantasmales de ojos brillantes que deambulaban por la zona. Las teorías más conservadoras y retrospectivas sugieren que fenómenos como el relámpago esférico o incluso la combustión humana espontánea son los culpables. Tal vez valga la pena señalar, sobre todo teniendo en cuenta este último punto, que además del cabello de Filo, ninguna de sus prendas, ni nada de su casa sufrió ningún daño en absoluto. Un año después de su muerte su hermano, Emiliano Prestes, encontrándose cerca del cementerio, observó dos bolas de fuego que ascendían, se golpeaban entre sí, y volvían a subir repitiendo la misma operación, hasta que de repente comenzaron a rodearlo. Sintiendo él un intenso calor. Presa del miedo se arrodilló y comenzó a rezar hasta que las luces se alejaron, luces similares se siguen observando cerca de allí, en Ibate, entre Arasariwama y Sao Roque, que cuando se golpean sueltan chispas pero no se deshacen. Celso Gomide, un conductor de autobuses, venía de Sao Roque en 1960 cuando divisó una luz roja que le hizo parar el vehículo. La luz se aproximó a la cabina y Gomide, asustado, se puso a rezar. Los pasajeros se quedaron perplejos ante la insólita luz que le rodeó durante más de 20 minutos. En 1989 una especie de sombrero del revés fue visto sobrevolando el cementerio. Los testigos afirmaron que era como de aluminio y que destellaba, moviéndose en línea recta y balanceándose y se dirigió en dirección a Sao Paulo. En 1995, Gio Margo Ubeia, campeón de hípica y dueño de unos establos en Ibate, vio una luz sobre sus animales que desprendía rayos de luz de color naranja. El caso de Joao Prestes se ha seguido investigando a pesar del tiempo transcurrido y entrevistado a testigos directos, como el de un ex aprendiz de enfermero. Según sus declaraciones se llegó a la conclusión que las quemaduras de Prestes se asemejaban a los efectos indirectos de una explosión nuclear. Tal como ocurrió con algunas víctimas de Hiroshima y Nagasaki, la radiación afectó a las células vivas pero no a las muertas, como los tejidos de las ropas y los cabellos. Algo sorprendente porque en 1946 era difícil que alguien tuviera en Arasariwama una fuente de emisión de partículas atómicas de potencia controlada y encauzada. El enfermero reveló que se desprendían tiras de carne de los brazos de la víctima, exponiendo de esa manera sus huesos y tendones sin que manifestara cualquier atisbo de dolor. Las partes más afectadas fueron el rostro y los brazos, pero sin presentar ennegrecimiento, sino descomposición, y que la camisa, el pantalón y los cabellos de Joao permanecían intactos. También se supo que en el día de la muerte de Joao Prestes, un funcionario del ayuntamiento de Arasariwama, Alencar Martins González, vio una bola de fuego en las cercanías del cementerio. Igualmente a finales de los años 70 y principios de los 80, se produjeron muertes similares en el estado de Pará, región amazónica de Brasil. Al día de hoy la extraña muerte de Joao Prestes sigue siendo un misterio. Gracias por ver el video.